Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Estos son los resultados para la lotería de Cundinamarca. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video, no olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias por ver el video.